Ratio, 0 quintos Londres, ING, la reina Isabel II celebró oficialmente su cumpleaños número 92 con el tradicional desfile militar, trupín de color, en el que participaron más de 1.400 soldados y 200 caballos. Ataviada con un traje azul y sombrero coordinado con flores, la monarca británica fue trasladada en un carruaje antiguo desde el palacio de Buckingham hacia, Horseworth's Parade, a unos 900 metros de la Casa Real. Este es el desfile militar número 66 de la reina desde que ascendió al trono en 1952 tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI. Los miembros más cercanos de la familia real, entre ellos el príncipe Carlos y su esposa Camila, los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, y los recién casados duques de Sussex, Enrique y Meghan, acompañaron a la monarca en esta ocasión especial. Esta es la primera aparición pública del príncipe Enrique y su esposa desde que contrajeron nupcias hace tres semanas en el castillo de Windsor. Los príncipes Carlos y su hijo Guillermo, así como el príncipe Eduardo aparecieron montados a corcel con traje militar escarlata y luciendo los enormes sombreros de pieles negras que les cubren parte del rostro. El gran ausente fue el esposo de la reina, Felipe, duque de Edimburgo, quien mañana cumple 97 años de edad y desde el año pasado se retiró de la vida pública. La banda castrense entonó el himno nacional, God Save the Queen, Dios Salve a la Reina, y marchas populares que datan del siglo XIX, mientras que los soldados con pesados sombreros de pieles negras hacían alineaciones perfectas. El desfile es uno de los eventos más esperados del calendario anual, cuando los miembros más importantes de la familia real desfilan en un carruaje o a caballo. Como cada año, la reina Isabel encabezó la procesión de vuelta a Palacio de Buckingham y en otro carruaje viajaron juntas Catalina, duquesa de Cambridge, y Camila, duquesa de Cornuayes. En otro más, los duques de Sussex saludaron sonrientes a las multitudes, que cada año se dan cita en las inmediaciones del Palacio de Buckingham para presenciar el desfile militar y ver de lejos a la familia real británica. La reina nació con el título nobiliario de Princesa Elizabeth Alexandra Mary el 21 de abril de 1926, pero tradicionalmente las celebraciones tienen lugar en junio cuando el clima mejora en las islas británicas. Soldados de diferentes divisiones del ejército británico, algunos de los cuales han servido en Irak y Afganistán, participaron en este evento anual también conocido como el desfile del cumpleaños de la reina. La tradicional ceremonia, que cada año es seguida a través de la televisión por millones de personas, se realizó en un día soleado con precisión militar y sin contratiempos. Después del desfile tuvo lugar un espectáculo aéreo con aviones de las Fuerzas Aéreas, RAF, y el saludo desde el balcón del Palacio de Buckingham de la Monarca y los principales miembros de la familia real. NTXIMGBDASV